Hola amigas y amigos, muy muy buenas tardes. 18 horas con 17 minutos en toda la República Oriental del Uruguay y arrancamos una nueva edición de El Termómetro, el programa Magazine de San José. ¡Súbeme la radio, la cortina musical del programa! Como siempre estamos aquí por FM Timbo 96.9 y por www.fmtimbo.com www.fmtimbo.com Desde San José de Mayo, San José de Uruguay, como verán acá hay un poco... No sé si se siente la radio, pero sí, yo estoy escuchando barullos, profesores, está la directora ahí conversando con docentes y demás. Bueno, porque en la radio Timbo está adentro del Liceo Departamental, Liceo Departamental Nº 1, y bueno, un proyecto que está hace unos años. La Timbo rompecabezas, El Termómetro, y agregamos al canal de YouTube personal Matías Comunicaciones Uruguay. ¿Cómo está el clima actualmente? Bueno, a esta hora en San José hay 19 grados, dos décimas, vientos a 19 kilómetros por hora, visibilidad 12 kilómetros, cielo algo nuboso, humedad 49%, presión a nivel del mar, HPA, tengo que aprender un poco ahí, pero bueno, lo importante es que hay 19 grados y dos décimas en la ciudad de San José de Mayo, un día agradable, un día para estar en la plaza, que estuve hace un ratito tomando aire, porque tuve que hacer un trámite en el centro, y bueno, solo el tiempo de disfrutar un poco la plaza para venir a la radio, también para estar en el parque, bueno, en todos lados, acá en el centro, comiendo un heladito, cosas así por el estilo. Bueno, lo voy a contar, siguiendo con el pronóstico, para los próximos tres días, para la zona de Centro Sur, donde comprende, entre otros, el departamento de San José, y dice que el viernes, para mañana, perdón, sábado 7 de octubre del año 2018, temperatura mínima 8 grados, temperatura máxima 21 grados, el cielo estará claro a algo nuboso y nuboso, viento del sureste a 15, 30 kilómetros por hora, en la tarde, esa es la mañana, en la tarde, nuboso y cubierto, viento este y noreste, 20, 40 kilómetros por hora. Para el sábado, que no va a haber lluvia, al igual que el domingo, tampoco no va a haber lluvia, porque el domingo, va a haber una mínima de 11 grados, y una máxima de 21 grados, nuboso y cubierto, viento noreste, 20, 40 kilómetros por hora, rachas de 50 kilómetros por hora, en zona costera. Para la mañana y en la tarde, nuboso y cubierto, precipitaciones, viento de noreste, 10, 30 kilómetros por hora, a variable 0,10, entre 0 y 10 kilómetros por hora. Bueno, escuchamos de fondo, despacito de Luis Fonsi, vamos a escuchar un poquito. ¿Vamos a escuchar un poquito? ¿Vamos a escuchar un poquito? Hola. ¡Vamos a escuchar un poquito! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Vamos a escuchar! ¡Qué suerte! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Ya vamos a leer Títulos de San José 18 horas y 22 minutos En todo el país Les cuento que la vía de comunicación Es provisoriamente Porque Martín Va a llegar de tu ratito A las 19 aproximadamente Pero mientras tanto Los que quieran comunicarse Con Martín Lo pueden hacer a través de 099 099 840 No, perdón Vamos de vuelta 094908300 094908300 El celular Martín Mientras que el celular Celular de quienes habla Es 091-055-482 091-055-482 En las redes sociales Nos puedes encontrar en Facebook A Martín García Lo pueden encontrar como Martín Termómetro San José Y quien les habla Matías Amalio Gervén 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 Sumarcel En Facebook Y el canal de YouTube Los pueden encontrar A Martín Nacía Martín Nacía Y quien les habla Matías Comunicaciones Uruguay Hice un pequeño cambio ¿Vos saben por qué? Para no complicarle la vida Con el apellido Que algunos lo quieren Con B corta Otros La Z Lo cambian por la S Entonces dije Bueno Vamos a poner Matías Comunicaciones Uruguay En YouTube Y en Facebook Lamentablemente Cuando uno quiere poner Un nombre Un pseudónimo Este A veces lamentablemente En Facebook Tendrá que bloquear Cuentas De poca De dudosa procedencia Pero lo que hace Facebook A veces Te bloquea la cuenta Por no poner Tu nombre Y apellido real Pero bueno Entonces lamentablemente Me gustaría poner En Matías Comunicaciones Uruguay Al Facebook Pero lamentablemente Tengo que tenerlo Matías Que es Benzo Este Yo cualquier cosa Es que no sepa Bien escribir el apellido Me mandan un WhatsApp 091-055-482 Y yo le paso el nombre Y apellido completo ¿Vale? Bueno Un poquito Del pasito Y venimos Con las noticias Departamentales Y yo изучé my Con las noticias Y yo te pego Y yo te gaide Y yo te puedo Espacito Paso Mamá Facebook Un Y yo te estoy Y yo te voy Apenas Que te voy